Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos compañeros, ¿cómo están? Guillermo y nuestro invitado, por supuesto que ya lo estuvimos anunciando. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Ahí están. Gracias, gracias por invitarme otra vez. Acá estamos. Por supuesto, Guido Larrea con nosotros y bueno, Guille que ahora va a hacer su intro. Guido, Nahuel, Jesús, Larrea. Los aplausos, Brian, por favor, para mí. No, se lo diga, aquí se lo diga. ¡Eh, pará! Gracias, gracias. Bueno, a veces cuando vas a ver cuando yo lo nombro a él después de la pausa. La ovación. La ovación. Sí, 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 tiene una ovación bastante importante. Pero bueno, y bueno, los fans, todo eso. Guau, sí, un montón. Bueno, antes que comience John Brian, como siempre, nuestro protocolo, 1903, ¿verdad? Ah, ¿viste? Ah, estamos ahí. Le dio. Bueno, 1903 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Abierta Interamericana por Radio Conexión Abierta. Y de nuevo le damos la más cordial bienvenida a nuestra comunidad de oyentes de cabina compartida. Hoy vamos a interactuar con las cámaras, Guido, si te parece. Arriba, derecha, arriba, derecha. Listo, ok. Cada candidato a la cámara hay que depositarle a Brian. Bien. Uh, sí, sí, sí. Pero cuenta si no veo, digamos. No, también, lo que pasa es que mientras apuntes bien, él cobra más. Ah, perfecto. Sí, sí, así. Así que bueno. Bueno, Jo, ¿qué vamos a hablar de hoy? Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante y súper tecnológico. Como dijimos, el súper tecnológico de nuestro invitado, Guido Larrea, que se lo sabe todo. Como digo yo, los teléfonos, las computadoras, le hablan y le obedecen. Es increíble, es increíble lo que sabe Guido. Y todo lo que nos has enseñado en mucho tiempo y nos sigue enseñando. Así que hoy vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, la accesibilidad y, bueno, los lectores. Bueno, hago todo una especie de resumen. Todo lo que nos sirve a las personas que tenemos discapacidad visual para, bueno, introducirnos en esta sociedad tan tecnológica, en esta generación de la tecnología. Así que bueno, Guido, estás en todos nuestros oídos a tu introducción. Muchas gracias, muchas gracias, Jo. Bueno, nuevamente gracias por haberme invitado. Y sí, estamos en la era tecnológica. Jo, particularmente, muchas veces le he dado ejercicios que a veces por nervios o porque hacerlo rápido o por competir, son bastante competitivos estos dos. No le salen y cuando voy y lo hago me dice, el celular te quiere a vos, la compu te quiere a vos. Eso no es verdad. Exactamente, gracias, Brian. Necesitamos, realmente necesitamos para ser autónomos la informática. Es una necesidad, podemos descubrir, o sea, los invito a descubrir qué beneficios tiene en la autonomía, qué beneficios tiene a la hora de ser autónomos en un montón de aspectos que, bueno, los vamos a ir viendo ahora a lo largo de este programa. Pero principalmente para llegar a ese camino de ser autónomos, en otros programas que se ha hablado de lo que es la orientación y movilidad, por ejemplo, terapia ocupacional y todo lo que concierne, digamos, a la rehabilitación de una persona, la tecnología y el uso de las herramientas informáticas de la computadora y de nuestro dispositivo móvil, de nuestro celular, quien no tiene un celular en el bolsillo hoy no, realmente son muy, muy útiles y necesarios. Y necesarios para un montón de cosas. En el instituto también tenemos un público bastante adulto, digamos, personas que no están habituadas a la tecnología, personas que por ahí nunca tocaron un teléfono o una computadora y ver lo que logran, digamos, después de un camino, ¿no? Porque es un camino, es un proceso. Claro. El tema de usar el celular y de usar la computadora realmente es hermoso y que dicen, no le pregunto más nada a nadie. No es tan así, ¿no? Muchas veces necesitamos. A veces requerimos, claro. Pero eso que vos decís, es importante porque de acuerdo a cada interés, a cada requerimiento que tenga, en este caso, la persona, se va a adaptar lo que vos vas a explicar ahora que son los lectores de pantalla. Que esa autonomía que tenemos, que logramos con la tecnología es importantísima, ¿no? Depende, puede ser para una película, puede enviar un mensaje, puede hacer una transferencia a un banco. Escuchar un libro. Escuchar un libro, escuchar una película con audiodescripción. O sea, todo lo que es la parte de la tecnología nos ayuda, sea cual sea el requerimiento de cada persona, ¿no es cierto? Y básicamente también lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque decimos, bueno, como decías, Ido, ¿quién no tiene un celular, no? Pero si tengo un celular y no lo sé usar, o sea, es como decir, bueno, tengo nada, no me sirve. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros en el principio, no? Pensar que podíamos llegar a tener una herramienta en el celular que no sabíamos que estaba, que podíamos comunicarnos, llamar por teléfono, mandar WhatsApp. Todas esas herramientas las teníamos y no las sabíamos porque, bueno, recién iniciábamos, ¿no es cierto?, en este camino, pero cuando las aprendimos, ¿cómo eso abre un abanico de posibilidades de, como comentó Guille, ¿no?, el tema de transferencia bancaria, hacer los mails, todo eso es súper importante para la comunicación, la accesibilidad, hacer los trámites, pagar cosas, o sea, y eso está al alcance de todos. Y es buenísimo que, bueno, que aprendamos, ¿no?, quiero hablar de eso. Y es muy importante, mirá, Jo dijo algo muy importante, el tema de la comunicación, ¿no?, de poder comunicarnos con otras personas. Vamos a hablar, hay muchos casos, ¿no?, hay casos de personas que están solas, y que quisieran comunicarse, sociabilizar con un amigo, con los hijos, con ponerle, nos ha llegado gente que dice, tengo a mi hija que vive en España y no puedo atenderle una llamada, ¿sí?, no puedo responder cuando me llama, o sea, ni siquiera, no solo que está imposibilitada en llamarla, sino que cuando recibe una llamada tampoco puede contestarla, digamos, de forma eficaz. Y ahí vienen los conflictos, y cuando podemos lograr a veces cosas tan sencillas como esas, como realizar una llamada por nosotros mismos, buscar un contacto, agendar un contacto, y mil cosas más, o sea, hay un montón de cosas que podemos ver, que podemos lograr, digamos, con el uso de la tecnología, tener una aplicación que me lea los billetes y pueda saber con qué dinero dispongo, que tenga lectores de pantalla, eso es muy importante, los lectores de pantalla. Sí, hay personas ibas que están, inclusive, negadas al lector de pantalla, y dicen, no, pero eso me habla un montón, y necesitamos, necesitamos realmente que nos hable, porque es lo único que nos va a abrir un abanico muy, muy amplio de posibilidades y un abanico muy amplio de cosas que nosotros podemos hacer en nuestro dispositivo y que creíamos que no se podían hacer. Tenemos mucha gente nueva, por ejemplo, que llega y nos dice, ¿y se puede enviar un mensaje de WhatsApp? ¿Y si me mandan yo puedo responderlo? ¿Y se puede agregar una persona en los contactos? Hay gente que ni siquiera sabe que se puede, o sea, y le digo, y muchísimas cosas más, y no es que nosotros llenamos a las personas de esperanzas de cosas que no vamos a cumplir, sí se pueden, todas esas se pueden. Y acá tenemos unos dos casos enormes, que son Guille y Jo, utilizan el celular de una forma, inclusive a Guille me pasó, por ejemplo, que, ahora voy con Bohoque, tema aparte, pero Guille... Yo también creo que Guille es palabra mayor. Una vez que adquirió herramientas como para poder desenvolverse solo con el teléfono, me dice, profe, ¿y hay una aplicación para cortar los audios? Sí, Guille le digo, mira, hay una que me pasaron, pero no la exploré yo, la verdad que entré y no tuve ni tiempo de explorarla. Si querés te la paso y fíjate, y el tipo corta los audios, corta el segundo específico que quiere, obviamente siempre para poner un tono feo de llamada, de cuando yo lo llamo. Y le digo, bueno, Guille, después me va a tener que enseñar, le digo. No, Guille le pasó. No, lo que pasa es que como vos decís, una vez que tú me diste las técnicas, o sea, una vez que Guille da las técnicas para poder estar en el teléfono, para poder manejarse, ¿no? Y ya con eso uno es como que tiene la base, pero muy sólida, para poder, o sea, entrar en cualquier aplicación y revisarla y toquetearla hasta que ya no la encuentre, esta es la vuelta, que eso fue lo que yo hice. Con lo que tú me enseñaste y fui dándole, dándole, hasta que encontré cómo cortar el audio, cómo editarlo, cómo poner una voz, cómo, o sea, cualquier cosa, sacar un rintón de una video de YouTube, o sea, todo. Pero gracias a vos, por la base que tú me diste. Claro, porque nosotros hacemos, es importante que nosotros le demos las herramientas, que la persona vaya descubriendo, digamos, todo esto. Si no, yo le doy la información, es muy fácil, leemos un libro, es muy fácil, o sea, buscamos un poco de información en YouTube, pero yo le doy las herramientas también para que le saquen el miedo, primero de todo, la primera parte, como le he dicho a Jó, y también se lo ha dicho a Guille, que la primera parte es sacarle el miedo a la tecnología, sacarle el miedo a este aparato desconocido, digamos, a que me hable, a que me diga cosas que no entiendo, y qué me está queriendo decir, y hay cosas que son importantes, hay otras que le digo, a eso no le de bolilla, a eso ahora no nos va a servir. Por ejemplo, íbamos con el lector al escritorio y me decía, pulse F2 para editar el elemento deseleccionado, y ¿qué hacía María José? Me pulsaba F2 y le digo, no era lo que queríamos hacer, ¿sí? Pero no es que José sea el ejemplo de lo que no hay que hacer, muchas veces todos nosotros cuando empezamos somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. No, es que el mal ejemplo es un ejemplo también, el mal ejemplo es un ejemplo también. Bueno, en estos días vi un videíto que había subido a un estado, una señorita, a su WhatsApp, escribiendo en la compu, impresionante, la velocidad con la que escribió y que no se equivocó, no dudó a la hora de escribirlo, que en el instituto no lo hace, en el instituto se queja, nada más desde el principio, perdón, joven. Ah, era yo. Sí, éramos, exactamente. Y fue impresionante que lo único que me dio es la necesidad de decir, te felicito, o sea, le mandé un mensaje, le puse, muy bien, enseñame a escribir así de rápido. Y estuvo muy bien, o sea, no estuvo bien, estuvo muy bien. Gracias. Y eso podemos lograr, pero no es el primer día, no es el segundo día, es un camino, es un camino. Y bueno, y también nosotros, con nuestros concurrentes, con nuestros alumnos, con las personas que les enseñamos el uso de la tecnología, queremos que lo experimenten. Es decir, no voy yo y les soluciono el problema. Que alguna vez, lo he hecho, digamos. Sí, alguna vez lo he hecho. Sí, sí, sí. Pero eso no es parte de la enseñanza. Te soluciono un problema, te saco del paso, como por ejemplo, yo les decía a muchas personas, lo primero que aprenden es a utilizar el asistente de Google, o Siri, y yo les digo, sirve, sirve en primera instancia, para sacarme del apuro. Sí. Pero eso no es aprender a utilizar el celular de forma autónoma. Claro. Sí, usarlo de forma autónoma es entrar nosotros y hacerlo nosotros, digamos, entrar en la aplicación, buscar el contacto, llamarlo, enviarlo en WhatsApp, destacarlo, fijarlo en WhatsApp, y hacer, bueno, todo lo que ustedes han aprendido, que vamos a ir viendo también a lo largo del programa. Es importante esto que decías de lo del temor, ¿no? El temor a la tecnología, el temor, a mí me ha pasado también, tipo, ay, no sé si voy a poder, si sé algo y voy a poder volver atrás con lo que modifiqué, ¿no? Y cómo eso, el temor a hacer algo que después no sabemos cómo vamos a hacer para arreglarlo. Y, bueno, muchas veces nos ha salvado como un salvavidas, Guido, Guido, hice esto, no sé por qué me está sonando a cada cinco minutos la alarma, bueno, todo ese tipo de cosas, Guido la soluciona muy rápido, incluso con videos, con videos y audios de WhatsApp, pero sí, o los temporizadores que de repente se despiertan al teléfono y decís, ¿qué toqué? ¿qué me pasó? Bueno, a veces son cosas que, bueno, tienen los celulares, todos tienen estos lectores, ¿no? O sea, todos los tienen. Eso me gustaría, que lo puedas aclarar, que todo celular tiene un lector de pantalla, ¿no es cierto? Exactamente, sí, bueno, tenemos tanto los dispositivos Android como el iOS, digamos, el iPhone, ¿no? Sí. Estos lectores de pantalla, en primera instancia, cuando nosotros nos compramos un teléfono, necesitamos una ayuda visual, digamos, para activarlo por primera vez. Solamente, una vez que ya tenemos el lector activado, como decimos siempre, ya es mío, digamos, sí, ya puedo utilizarlo de forma autónoma. En el caso de Android, el lector de pantalla, por excelencia, digamos, es Tollback, que es una de las herramientas que viene dentro de un paquete que se llama Kit de accesibilidad Android, ¿sí? y en este kit viene el Tollback, como les decía. Cambia con el Tollback o con cualquier lector de pantalla, con el VoiceOver, en el iPhone, con el JOS o el NVDA en la compu, en Windows, cambia la exploración táctil, ¿sí? Es decir, yo toco sobre la pantalla, ahora después con Guilla vamos a hacer una breve demostración y con Jo también, y no entra directamente al icono como una persona que ve, porque justamente no puedo ir tocando iconos o cosas al azar en la pantalla, entonces necesito que primero el lector me lo pronuncie en voz alta, eso es un lector de pantalla, es un software o una aplicación que tiene nuestro teléfono o nuestra computadora que nos transmite en voz audible todo lo que voy haciendo en la computadora, ¿sí? O en el celular. ¿En la computadora o en el celular? Sí, 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 sí. Entonces, necesito que primero me verbalice lo que quiero hacer, entonces, porque si me equivoqué o si le pifié o si toqué mal, digamos, y no es la opción que quiero, no entra, digamos, a menos que yo lo confirme, digamos, con un doble toque después de haber seleccionado eso. Todo eso, a veces, dicho así al aire, es un poco complicado o no se entiende, ¿sí? Es por eso que nosotros lo que hacemos con Jo, con Guille y con todos nuestros alumnos es que lo experimenten, ¿sí? Que ellos le metan dedo al teléfono, ¿no? Que les he dicho, ahora es meterle dedo, digamos, ¿sí? Que le metan dedo al teléfono y que lo exploren y que se equivoquen y que vayan para atrás y que continúen y, bueno, desperdiciando se aprenden, bueno, tampoco vamos a desperdiciar un teléfono o una computadora, pero, digamos, sí se puede. Experimentando, porque si uno no prueba no se saca la duda, a veces, bueno, con las aplicaciones y, bueno, uno tiene cierto temor, a veces no, pero cuando ya lo empieza como a normalizar, a naturalizar el uso de esta herramienta, del Dolback o de, bueno, el de iOS que es el Voice Over, que es el del sistema de iPhone. Es como que, bueno, todo se simplifica. Al principio puede llegar a ser un poco, uno puede fastidiar un poco porque es la falta de costumbre, pero siempre es algo que me acuerdo, querido, nos repetía, es algo que lo necesitamos y tenemos que acostumbrarnos a esto. Recuerdo que una de las configuraciones es, bueno, bajar la cantidad de palabras que nos dice cuando estamos tocando el teléfono y otra cuestión también es que se pueden cambiar las voces de quien nos está hablando, que es una voz sintética, ¿no? Eso también, ¿por qué? Porque vamos a estar todo el tiempo con el teléfono que nos habla y tenemos que estar como cómodos con esa voz porque si no llega a ser un poco irritante, o sea, que te esté hablando algo que no querés que te esté hablando. Pero eso, bueno, siempre Guido nos ha buscado siempre la comodidad para decir, bueno, le cambiaste esto, es posible, o sea, la cantidad de cosas que tiene esta herramienta, la cantidad de cosas que tienen los teléfonos, es solamente acostumbrarse a experimentar y que, y es una cosa como decir, bueno, el que no lo vive quizá no lo, como decir, no lo entiende, pero, ¿qué pasa? El teléfono tiene muchísimos nombres, el teléfono tiene, que cuando antes nosotros veíamos, solamente tocábamos un ícono, ahora hay que interpretar todo lo que nos quiere decir con lo que está en ese ícono, pero, con la práctica y experimentando, eso se logra. Con la práctica, muy bien, como, por ejemplo, como en terapia ocupacional, perdón, en orientación y movilidad, cuando, que en los otros programas de ustedes estuvieron hablando, ¿no? Tengo el croquis mental, pero pateando la calle es como yo, puedo llegar a hacer una combinación de subte, tomar el subte, tomar el colectivo, ¿no? Y la práctica. Entonces, es la práctica, sí, entonces vos podés tener el croquis mental, yo puedo darte la teoría, pero experimentando, agarrando y pateando la calle, como dice Carolina también, que le mandamos un saludo. Un saludo a Caro, especialmente a Caro, por supuesto. El tema es que, lo que tú dices, Guido, es importante, porque si no, si no hacemos, si no tenemos una, una secuencia, una, una práctica con lo que estamos haciendo, entonces, obviamente, lo que tú nos estás enseñando y lo que nos enseñan todas las personas va a ser en vano, ¿por qué? Porque si yo me acostumbro a que, no sé, por ejemplo, a que yo agarro el teléfono y digo, ok Google, entonces me habla y yo le pido tal cosa, yo me malacostumbro, ¿por qué? Porque yo no voy a saber, o cuando lo requiera hacer, de buscarlo manualmente, buscar algo, un contacto, escribir, yo en el teclado, sino que todo lo hago por que me lo haga el teléfono solo, entonces ya yo pierdo práctica, yo ya estoy como que igualmente sigo dependiendo, o sea, no estoy siendo autónomo, estoy siendo todavía, estoy siendo dependiente, estoy, dependo del teléfono que me haga todo. Es lo mismo que le pidiera a otra persona. Exactamente igual. Marcame con tal, es lo mismo, es lo mismo. Exactamente. Por eso les digo, sirve, claro, también esa es la otra, se me puede desconfigurar, o no tengo datos, o no tengo buena señal, sí, puede pasar un montón de cosas, por ejemplo, el otro día, también una alumna que recién empezó y lo utiliza el asistente, quiso llamar, y le apareció un cartelito que decía, Google necesita acceder a tus contactos, era simplemente decirle, aceptar, o sea, es decir, sí, te doy permiso, sí, permitir, perdón, ahí está, te doy permiso que accedas a mis contactos de la única forma que iba a poder llamar. Entonces, y está ella en su primera etapa recién de entender al lector, de empezar a moverse sobre la pantalla, entonces, que me dijo, no sirve, no funciona. Entonces, de hecho, ella desbloqueó su teléfono, yo toco en la pantalla y me decía, Google necesita acceder a sus contactos. le puse permitir y listo, se solucionó el problema. O sea, me dice, no, no es posible que lo hagas tan rápido, algo hiciste vos, y bueno. A veces es mágico, tiene una magia en esos dedos y una facilidad de interpretar y comprender el tema de, bueno, esta herramienta de Google que, bueno, está en los sistemas Android, ¿no? No, en todos los sistemas, está por el iPhone, también puede estar, ¿o no? No, el asistente Google es para Android, el iPhone está Siri, digamos. Ups, me llevé la materia a marzo, no importa. Este asistente es útil también en cierta etapa y si es una opción para la persona que quizá interactúa por ahí para pocas cositas en el teléfono, bueno, tiene la posibilidad de abrir ese abanico, pero bueno, es decisión de cada uno y también de lo que quiera hacer, pero el tema es que se puede hacer y lo interesante también, por ejemplo, de las aplicaciones más como conocidas que son WhatsApp, Instagram, Gmail, Facebook, están accesibles, lo que significa que cualquier lector de pantalla nos las lee, entonces podemos escuchar que, podemos ver, o sea, ver, leer el mail, leer los WhatsApp, o sea, es como que esas herramientas están bastante actualizadas, salvo que, bueno, que seamos muy estrictos, ¿no? Pero se logran cosas, está muy modernizado y bueno, tenemos siempre a Ido que nos actualiza siempre con las herramientas, con las aplicaciones, que siempre nos consigue aplicaciones que ya por ahí ya aprobó y bueno, y como la del editor este de audio de Iye, o sea, esas son un montón de herramientas buenísimas que, bueno, que te ayudan a la autonomía, algo, a la autonomía tecnológica podemos decir, ¿no? Porque eso... Es que hoy en día es esencial, o sea, los turnos son online, por ejemplo, un turno para algo, mi credencial de mi obra social es digital, exactamente, sí, necesito mandar correos para todos, o sea, las recetas son por correo o por la aplicación de la obra social, hablemos, por ejemplo. sí, cosas necesarias. Exactamente, inclusive necesito llamar a algún lado y necesito utilizar la aplicación de teléfono también en el celular, entonces, realmente, como dice Jo, estos asistentes, como el asistente de Google o como Siri, sí, nos sirven, sí nos sirven, y no es que lo dejamos de usar y decimos, listo, no, nos sirve, saquenlo, no, todo lo contrario, sirven y sirven un montón, pero eso no es ser autónomo con el teléfono, digamos, sí, pero por ahí hay personas que si yo lo único que hago es llamar a mi nieta dos por tres, o a mi hijo, a mi hermano, a mi primo que vive en tal lado, o si necesito algo, no quiero saber otra cosa, perfecto, listo, pero sabe que, por ejemplo, al asistente de Google también le sirve para buscar una música en YouTube, o un video que quiera, o reproducir algo en otra aplicación como Spotify, sí, o con YouTube Music, lo que fuera, digamos, sí, entonces, y poder también, dice, eh, profe, pero ahora me la paso escuchando, estoy escuchando un video de tal cosa, entonces cuando también le mostramos qué otros beneficios tiene, porque la persona, en cierto momento, no vamos a decir que le creamos la necesidad, pero le mostramos otras opciones, que después dicen, ah, pero esto está bueno, no, mirá yo que me iba a quedar solamente con eso, no, resulta que puedo hacer esto, otro, que puedo hacer aquello, y la verdad, eso es muy lindo, hay gente que le cambia la vida realmente, y un temita aparte que lo vamos a tratar después de la pausa, es cómo la tecnología nos va a ayudar a reinsertarnos laboralmente a muchas personas que adquirimos la discapacidad, o que vamos a trabajar por primera vez, o que deseamos trabajar, o que desean, otros, y cómo la tecnología nos ayuda con eso. Claro, por supuesto, fundamental, importantísimo el tema del trabajo, y bueno, estas herramientas que existen, porque en el inicio de la condición, por lo menos yo, no sabía que existían, pensaba que era algo importado, que no era posible, que era un sistema especial, porque he escuchado a una persona ciega con un teléfono que también le hablaba, y yo digo esto, debe ser algo especial, un teléfono especial, un teléfono especial, sin embargo, estaba al alcance, y bueno, únicamente abriendo este abanico, es donde adquirimos todas estas herramientas, y las podemos utilizar, porque existen. Así que bueno, ¿les parece que nos vayamos a la pausa? Sí, porque ya venden. Un poquito de agua, porque tenemos un montón de cosas más para hablar, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con mucha más tecnología. Si el tema cripto te suena a chino, conectate a bitotality.com para explicaciones simples de todo acerca de las criptomonedas y la tecnología detrás de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estás escuchando Camino Compartilidad Camino Compartilidad Camino Compartilidad Camino Compartilidad Camino Compartilidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, estamos súper, muy interesados en todo lo que venimos hablando en el bloque anterior y para seguir hablando en este bloque. Escuchamos, como siempre, cuando tenemos invitados presenciales, le damos la posibilidad de que elijan la canción de la pausa y Guille, ¿qué canción eligió Guido? Bueno, señor Guido, Nahuel Jesús Larrea escogió esta canción en versión instrumental, Contempla a Dios. Comentanos Guido, en breve, ¿por qué esta canción la escogiste? Eh, bueno, es el instrumental, ¿no? En este caso no escuchamos la letra, pero bueno, invitamos a la gente que quiera escucharla. Me gusta porque es muy bonito, me gusta lo que dice, la letra y bueno. La esencia. Y doy gracias a Dios porque me permitió escucharla. Ajá. Bueno, me viene buenísimo y tengo un montón de cosas para preguntarte sobre el celular. Bueno, vamos a ir con las redes, Guille. O bueno, empiezo como empiezo, si querés. Este, bueno, les cuento que todos los martes 19 horas estamos en vivo aquí en www.conexionabierta.com.ar y hacen clic en escuchar la radio en vivo y si quieren sintonizar antes, tiempo de coaching, 18 horas. Y a las 19 horas estamos nosotros, cabina convertida, Guille y Jopalco, ¿quién les habla? Y también les quería contar que tenemos nuestro canal de YouTube, Cabina Compartida, donde pueden volver a ver este programa y dejarnos los comentarios, los likes y todo lo que ustedes quieran, dudas, el contacto de Guido que después se lo pasamos, bueno, todo eso que queda acá. Y también se está retransmitiendo por el Facebook de Cabina Compartida X2 y el Facebook de nuestra querida Conexión Abierta, la radio de la universidad. Así es, y bueno, vamos a, de forma breve, las redes sociales que nos pueden comunicar. Instagram, Facebook, Cabina Compartida X2. Nuestra cuenta de correo electrónico, Cabina Compartida X2, arroba gmail.com. Nuestro teléfono de WhatsApp para mensajes, el 1156650111. Como siempre agradeciendo a la Universidad Interamericana, Radio Conexión Abierta, a su productora Daniela Ferrim. Y le envío un cordial saludo a Joana, la esposa de Guido, y a su hijo, a su hijo de Joana y de aquí, Guido, el Bauti. Un saludo a todos. Un saludo a la familia. Sí, lo tenemos acá, pero después lo mandamos. Ya va a ir de vuelta, ya lo vamos a soltar. Ellos también son, desde el primer día, también integrados a esta cabina compartida. Adentro, señores, también de esta cabina compartida. Así que, muchísimas gracias a la familia Guido y a Guido por estar acá con nosotros. Sí, la verdad que ya está. Aparte que Joana cocina muy sabroso, así que he tenido la oportunidad de probar esa gastronomía de Joana. Es excelente. Sí, sí, obvio. Y bueno, seguimos con los... Y un saludo muy especial a Fernando, como dijo Jo, tiempos de coaching. Y bueno. Ay, tanto beso. Tiempo de coaching y luego en otro programa... Hola, Fer. Gracias, Fer. En otro programa ahí comentaré algo de Fer y de nuestra amiga de serie Carolina, que tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora. Así que gracias, Fer. Gracias, Caro, por su ayuda. Don Guido. Bueno, te está faltando alguien. No, a ver, el señor... Ah, ahí está, ¿ves? Ahí está, el señor Brian Ferreira. No, no, no. El crack, el ídolo. El crack. Bien. Viste, por estar hablando de tu esposa se me olvidó Brian. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Perdón, Brian, lo que pasa es que hablé de la esposa de aquí y yo. Pero Joana tiene que tener el privilegio, porque si no... Ah, sí. Eso mismo me van a hacer cuando vuelva a casa, si no lo van a ir a ustedes. Sí, sí, sí. Pero como siempre, nuestro comandante, Brian, Brian, Pereira, de verdad, nuestro obvedor, nuestro guía y nuestro ángel de la guarda. Ay, ya cambió. Ay, ya cambió. Ay, es Tinkerbell. Más tierno. Bueno, don Guido, cuéntanos. Sí. ¿Qué viene ahora, don Guido? Cuéntanos. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver. Este, ¿ustedes son los conductores? No, 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 bueno. Les vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Con nuestro teléfono, con Joi, con Guille, como para que ustedes más o menos se acerquen a entender que es un lector de pantalla, cómo funciona. Antes, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Bueno, les comento que tenemos gestos, ¿sí? Que son movimientos con nuestra mano que vamos a hacer sobre nuestro teléfono para realizar diferentes funciones. Lo que tienen de bueno estos lectores de pantalla, algunos más conocidos que otros, pero está bueno tener como muchas opciones para que cada uno pueda personalizarlo como más le guste, ¿sí? Y como dice Jo, como es algo con lo que vamos a convivir las 24 horas de nuestra vida, todos los días que nos quedan hasta que recuperemos la vista o hasta que partamos con ese año, necesitamos que sea ameno, digamos, ¿no? Y que nos agrade, digamos, si todo el tiempo me va a molestar, tarde o temprano no se va a dar esa buena relación y no voy a desistir, digamos, ¿sí? Claro, no voy a estar cómodo. Y no es lo que queremos, no es nuestro objetivo, digamos, sino todo lo contrario. Que nos amiguemos con el lector de pantalla y que podamos explorarlo cada vez más y podamos descubrir todo esto que viene a partir de que empezamos a usarlo. Bueno, como les decía, hay técnicas. Para todo hay técnicas, ¿sí? Tenemos técnicas para utilizar el lector y técnicas que están muy buenas, técnicas que van a agilizar el uso, digamos, y que en vez de yo andar explorando por la pantalla, digamos, hasta encontrar algo que deseo, estoy haciendo un movimiento con mi dedo, como si hubiese una pantalla gigante, ¿no? Y que vaya explorando, explorando, explorando y no encuentre por ahí nunca lo que quiero porque o lo voy salteando o porque es una opción que está muy pequeñita en algún lugar. Bueno, para eso existen gestos, gestos que como les decía son movimientos que voy a hacer con la mano. Bueno, existen en primera instancia gestos lineales en los que voy a formar solo una línea recta en la pantalla, que también tiene su técnica. No es lo mismo formar una línea recta arrastrando el dedo de la pantalla que desplazando por la pantalla. No es lo mismo. Eso lo vamos a ver pronto. Y después tenemos gestos que son gestos en ángulo, es decir, formando diferentes ángulos como ángulos rectos en la pantalla que también nos van a servir para diferentes funciones. Y después tenemos gestos con dos, tres y cuatro dedos, ¿sí? Con un toque, dos toques, tres toques, toques sostenidos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un montón de gestos. Pero no es necesario que lo recordemos, ¿sí? Ahora, en principio. Es más, más se va recordando con la práctica que con la teoría, digamos, ¿sí? Exacto. Entonces, estos gestos me van a facilitar la exploración por la pantalla. Y me van a facilitar la cuestión de decir, bueno, entro rápidamente, busco rápidamente lo que quiero. Si puedo rápidamente escribir un mensaje, buscar una persona, escribirle un mensaje, enviarle un audio, hacerle un video mensaje, ahora que tenemos los video mensajes. Si envío un mensaje por WhatsApp y por ahí no está escrito tan correctamente o después con el oído me di cuenta cuando me lo leyó el lector, que una palabra la puse mal, ni siquiera es necesario que lo elimine para todos y vuelva a empezar, sino puedo editar ese mismo mensaje sobre la marcha, ¿sí? Que es una de las últimas funciones que sacó WhatsApp, digamos. Y todo eso lo vamos siempre explorando para que cada vez podamos optimizar el uso del celular, digamos, lo mejor posible, digamos, ¿sí? Entonces, ahora con Guille, vamos a mostrarle. Voy a sacar acá mi celular. También se va a buscar el mío para tenerla aquí listo. 19 y 39. Se activó la pantalla oscura. Esta voz. Se completó el patrón. Inicio de Guanui. Bueno, entonces. Se desactivó la pantalla oscura. Ahora, esto, Brian, confirmame si se escucha bien. Perfecto, muchas gracias, Brian. Ponchalo acá. Ponchame, Brian. No, esa frase no es bien. No, es que se me leen. Claro. Bueno, entonces, en este caso, tengo la pantalla de mi teléfono, ¿sí? En la que puedo explorar cada uno de los íconos, ¿sí? Guillermo Mujica. Por ejemplo, dijo Guillermo Mujica. Una plaga el tipo, están todos los lados, digamos, ¿sí? Te creemos, Guillermo. Y puedo explorar otras opciones. Teléfono. Mensajes. Galería. Galería. Cámara. Cámara. WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vimos que el lector me lo leyó. Está lento, digamos, y puedo, por ejemplo, inclusive personalizar un gesto para que me diga la hora. 19 y 40. 19 y 40. Sí, perfecto. Sí, puedo. Y puedo hacer un montón de cosas más. Inclusive, para proteger muchas veces la privacidad de la persona que está escribiendo y es una persona que no ve, se puede utilizar con la pantalla, se llama pantalla oscura o pantalla atenuada, ¿sí? Entonces, puedo seguir usándolo. La pantalla no está apagada, ¿sí? No, está otra vez. Otra vez. El dedo tiene memoria también, queremos decir, ¿claro? Exactamente, sí, el dedo tiene memoria. Muy bien. Entonces, y esta sería la velocidad con la que, por lo general, empezamos a utilizar un lector de pantalla. Vamos despacio, ¿sí? Le sacamos, tiene al principio cuando activamos un lector, una cosa que se llama sugerencias de uso, en la que yo toco, por ejemplo, un ícono, como acá, por ejemplo, Página 1 de 4, página atrás, botón. Me dijo WhatsApp, ¿no? Y cuando tenemos activadas las sugerencias, me dice, tocar dos veces para seleccionar, tocar dos veces y mantener presionado el elemento para desplazarlo. Y todo un mensaje largo que, para que la persona que recién está empezando no se maree, se lo quitamos, ¿sí? Entonces, como ahora, por ejemplo, yo toqué y me dijo WhatsApp, y nada más, ¿sí? Fue lo único que dijo, ¿sí? Si yo quiero ahora entrar, o, por ejemplo, vamos a ir acá. Página 3, página 2 de Guillermo Mujica. Guillermo Mujica, ¿no? Entonces, si quiero entrar, voy a dar dos golpecitos en cualquier lado, ¿sí? Sí, y voy a entrar, ¿sí? Porque se maneja con un cursor distinto, digamos, cambia lo que es la exploración táctil. O sea, basta que te nombre lo que tocaste y ahí con dos toques lo abrís o, bueno, decidís qué hacer. Pero basta que te lo nombre y ahí vos podés hacer esos dos toques en cualquier parte de la pantalla. Exactamente, exactamente, ¿sí? También tenemos muchas adecuaciones en nuestro teléfono para las personas que tienen baja visión. Es decir, podemos aumentar el tamaño de la fuente, podemos poner contrastes, ¿sí? Contraste oscuro con letra clara o al revés. Exactamente. Podemos, inclusive, activar lo que se llama la ampliación, ¿sí? Hay diferentes, bueno, una de las cuestiones también que viene dentro de la ampliación es, perdón, viene dentro de lo que es el kit de accesibilidad de Android, una cosa que se puede llamar o tocar para activar o tocar para seleccionar para pronunciar, que lo que hace es ponerme un ícono sobre la pantalla, que la persona con baja visión no tiene el lector activado, no le habla todo el tiempo. Solamente cuando toca ese ícono, la siguiente opción que toque o el siguiente ícono que toque es leído por el lector o si es un texto también, ¿sí? Entonces, como tiene baja visión, tiene la posibilidad de tocar exactamente en ese ícono para que lo próximo que toque también sea leído, digamos, ¿sí? Es decir, es un complemento al resto visual que tiene. El tema de la ampliación es realizar toques en el teléfono en el que se agrande mucho, se puede agrandar un montón. El tamaño, tanto de la fuente como una foto, un ícono, una aplicación, una opción, lo que sea, digamos, ¿sí? Y también existe una ampliación en la que va ampliando por sectores, es decir, pequeñas partecitas de la pantalla. Eso estamos hablando de las personas con baja visión. Esto, perdóname, Guido, que te interrumpa, esto de la ampliación, ¿es una aplicación aparte o está dentro de lo que es el Tolva o algo aparte? No, está dentro de lo que es la configuración del teléfono, puede ser configuración o ajustes, ahí dentro hay un apartado que se llama accesibilidad y dentro de accesibilidad me puede aparecer dentro de otro apartado que se llame visión o mejoras para la visibilidad, ¿sí? Y dice ampliación. Cuando entramos nos dice qué tipo de atajo queremos usar con la ampliación, si yo quiero tocar tres veces la pantalla y que se amplíe o quiero tocar también, como le decía, un iconito y que lo siguiente que toque se amplíe, digamos, ¿sí? Y después en forma de pinza con el dedo puedo agrandarlo, digamos, ¿sí? Claro, sí, como si, sí. Mucho más grande o puedo achicarlo y con el mismo gesto que yo otorgue en la accesibilidad puedo volver hacia atrás al tamaño original, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, y ahora vamos a ver... Perdóname que quiero cerrar con esto que me parece muy interesante porque esta herramienta puede ser utilizada por personas que no tengan discapacidad visual o sean baja visión. Puede ser una persona que no vea el teléfono, que vea poquito el teléfono o que vea poco el teléfono porque, bueno, los anteojos por ahí, X, y esto le puede servir también, no solamente tiene que tener una discapacidad. Ni siquiera tiene que tener el lector activado, digamos. Exacto, o sea, es una herramienta que existe también para cuando a veces no vemos bien, o sea, no necesariamente la discapacidad. Así que es muy interesante eso y, bueno, ahí también está bueno que este programa quede grabado porque la persona después sí lo puede probar también para activarlo o desactivarlo. O por ahí también es un bloque de texto muy extenso. Entonces la persona dice, lo leo pero me canso, realmente me cansa mucho la vista. Sí, claro, sí. También tenemos que explotar al máximo el remanente visual que tiene una persona con baja visión, pero tampoco dañarlo, digamos, ¿no? Entonces muchas veces dice, sí, mira, podría leerlo todo ese texto, pero o entre medio se me van confundiendo las líneas, ¿sí? O entre medio me voy a cansar, digamos, en algún momento, ¿sí? Y, bueno, puedo utilizar la ampliación o puedo utilizar esta opción, como les decía, que está dentro del kit de accesibilidad Android, que se llama tocar para pronunciar o seleccionar para pronunciar, digamos, ¿sí? Ahora ahí ponchale tú, ponchale vos la hora a Brian. Entonces, Brian. 19 y 46. 19 y 46. Bueno, bueno, seguimos. Así que, si seguís ponchándole la hora a Brian Breña, no va a comenzar. Ahí está, ve, ahí está, empieza. Ahí está, empieza. Bueno, yo no te interrumpo más. Proceda, don't you. Bueno, y ahora vamos a ver, por ejemplo, con estas dos criaturas, con Joby y con Guille, cómo utiliza un lector una persona que ya está rehabilitada, o que con el paso del tiempo, digamos, se va acostumbrando al lector, llega un momento en el que decimos, uh, pero es re lento, voy a subirlo un poquito a la velocidad. Y después le subimos más, y le subimos más, y le subimos más, y muchas veces le terminamos subiendo a un ritmo que otra persona no lo entendería. No lo está entendiendo, sí. Entonces, Brian, ponchámelo a Guille, por favor. Ponchame. Bueno, no, yo uso una velocidad entre el 55 y el 60%, comencé igual como Guido dice, con 10%, 15%, muy lento, hasta que me fui acostumbrando, y ya lento, ya me parecía aburrido, o muy cansón, hasta que fui subiendo de acuerdo a las necesidades. Entonces, yo le voy a enviar a Guido un mensaje de audio por WhatsApp, ¿no? Le procedo a lo desbloqueo, ¿ok? Con la huella dactilar. Ok, ahí entró a la página de desconfiguración principal. Estoy en la página principal. Ahora voy a tocar WhatsApp. Aquí, en este caso, ahí está. Dos toques. Se abrió. ¿Ok? Aquí tengo todos los WhatsApp, todos los chats desplegados. Guido de la Rea. Guido de la Rea. Dos toques. Ahí está. Y nos dice, siempre cuando nosotros entramos a un chat de WhatsApp, nos dice, mensaje, editar casillero, o escribo un mensaje. Es decir, nos deja siempre en la parte inferior, donde nosotros si daríamos dos golpecitos en cualquier parte de la pantalla, abrimos el teclado como para escribir un mensaje, digamos, ¿sí? Bien. Y ahora, como yo, o sea, hay que aprender a saber dónde está cada botón. Entonces, yo sé que está del lado derecho para enviar un audio. Ahí está. Presiono. Y puedo cancelarlo. Ahí intenté enviar un audio y lo cancelé. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Entonces, ahora vuelvo otra vez. Guido, ¿cómo estás? Por favor, no cuentes ningún chiste malo en el programa. Gracias. Enviado. Entonces, yo aquí me voy. Ok, ya le fue entregado a Guido. Sí, y dice que el audio tiene seis segundos. Seis segundos. Y que me llegó, claro. Ahora ponelo a Guido. Sí, exactamente. Entonces, ahora vamos a ver si es verdad. Sí. Guillermo Mujica. Ahí está. Ahí me dice, mensaje, cuadro de edición. Ahora yo puedo ir directamente, cuando una persona ya conoce, puedo ir directamente al botón de reproducir, o buscarlo con los gestos, por ejemplo. Guido, ¿cómo estás? Por favor, no cuentes ningún chiste malo en el programa. Gracias. ¡Guau! Sí, bravo. Bien, salió. Bien, salió. Perfecto. Exactamente. Buenísimo. Perfecto. Entonces, de esta forma es como nosotros lo podemos hacer. Y animar mucho a la gente a que podemos hacer mil cosas más, podemos hacer dos mil cosas más, muchísimas cosas más, y que, como les decía, es parte de un camino, pero se puede lograr mucha autonomía. Al final, bueno, medio que por los tiempos, la cuestión de la reinserción laboral, a partir del uso de la tecnología, parece que va a tener que dar para otra oportunidad. No, pero queda porque Guido es, claro, por supuesto, el próximo martes a las 19 horas, aquí, Guido, va a estar desde más temprano, por supuesto, porque siempre tiene que contarnos todo antes, pero vamos a seguir hablando, porque la verdad que es tanta la cantidad de cosas que hay para hablar de la tecnología y de la accesibilidad, que es súper, o sea, nos lleva mucho tiempo, ya lo sabíamos, incluso estamos pensando en un tercer programa, así que no te hagas, no hagas programas, por lo menos hasta fin de mes, porque la verdad que es tanto lo que queremos compartir, porque existen estas herramientas, y está buenísimo que sepamos que existen y que se pueden utilizar, y bueno, como vimos, tanto para personas con discapacidad visual, como personas que por ahí ven un poquito menos, así que es súper, súper importante, y lo de la reinserción laboral es súper interesante también, que lo podamos hablar, la cultura del trabajo. Yo me quedé sin hacer mi numerito, pero bueno, les quería decir que yo no tengo el... Bueno, Guido, muy rápido, muy rápido, él tenía el... Fue muy rápido en hacer el lector que corra, yo lo intenté una vez y corría todo el tiempo con él, así que preferí dejarlo un poco más tranqui, pero ya una vez cuando uno tiene la práctica de dónde están las cosas, enseguida... Ahí está. Haceme la transferencia por Mercado Pago, si ellos ven cómo se hace. Ahí está, claro, la transferencia por Mercado Pago. Así que bueno, esto es un mínimo de tantas cosas que tenemos para hablar, pero bueno, como siempre, el tiempo nos queda muy cortito, nos queda muy corto el tiempo, así que vamos a... Como todo que tenemos siempre, como todo invitado que tenemos presencial, nos vamos a sacar una foto siempre al final de nuestra mesa larga, para despedir el programa, así que bueno, no sé, ¿quieren ir yendo ustedes? Te pido nada más, mandarle saludos a mi esposa, a mi hijo y a toda la gente del instituto, y invitar a la gente a que nos envíe un WhatsApp, un mensajito, con su experiencia, digamos, o si tiene alguna duda, alguna pregunta, y bueno, si podemos responderla. Claro, exactamente. Y está bueno porque por ahí hay otras experiencias, alguien dice, yo lo usé para otra cosa. Y bueno, eso es lindo también porque sirve para el aprendizaje. Claro, aprendemos todo, compartimos todo, y es lo que tiene Guido, que es una persona súper generosa con su conocimiento, y bueno, nos ha enseñado muchísimo con esa gran generosidad, y bueno, y así también nosotros queremos llevarlo también a ustedes, todo este conocimiento que pudimos lograr, y bueno, y que sigue, porque esto sigue avanzando, así que muchísimas gracias Guido, y nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Buenísimo, la semana que viene. Bueno, entonces nos vamos a ir corriendo hacia el fondo a sacarnos una foto, y bueno, a despedir el programa. Adelante, tranquilo, pasale. Vamos, 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 yendo para allá. Hola, como siempre, los invitamos, 19 horas, cabina compartida, martes próximo, y gracias Guido por estar con nosotros hoy. Por estar con nosotros. Sí, y bueno, todo, como decimos, siempre, mucha práctica, evita los errores, ¿no? Y hay que dejar de tenerle miedo a la tecnología, porque está para nosotros, para que nos sirva, ¿no? A nuestra disposición, claro. A nuestra disposición, buenísimo. Les mandamos un beso gigante, y que vamos a escuchar de fondo el último tema. Y bueno, los esperamos el próximo martes, 19, con Guido, Navarra Jesús, Lerrea, cabina compartida, 19 horas por Radio Conexión Abierta, y lo dejamos con Queen Radio Gaga. Así que, que lo disfruten. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias a todos. Gracias. 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 Estás escuchando Caminando con la partida. Gracias. 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 Gracias.